Hola, de vez en cuando recibimos una llamada de emergencia, una llamada de ayuda tan dura y tan terrible que lo único que podemos hacer es saltar en el coche y ir a buscar al animal. El otro día recibí una llamada desde Murcia a quien le había cortado las patitas a un gato, las dos patas de atrás. Me enviaron el vídeo, me quedé mirándolo y dije, vamos para allá. Lo trajimos al hospital, a nuestro hospital aquí en Valencia y lleva en tratamiento desde entonces. En el vídeo de hoy os voy a dar una actualización de cómo está Star, así le llamamos, Star, estrella. Pero antes, para aquellos que sois nuevos y que no nos seguís a diario, quiero que veáis su historia completa. Este es Star. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.